Tuve una luz que me abrió del paso hasta tu mar Tuve la inquietud pero sumergirme en él Y naufragar No voy a volver hasta el suelo donde no estés Ya lo sé, es pronto para esto Pero es que tu luz es sabia para mis brotes Es tu luz, me arrastra y no sé hasta dónde Con tu luz voy caída libre a tu ser Es tu luz que salve Tuve una luz que me abrió el paso hasta tu mar Es tu luz, me arrastra y no sé hasta dónde Es tu luz, me arrastra y no sé hasta dónde